¿Cómo te llamas? Locución lo hago como un cable a tierra, es algo que me gusta para distenderme, para tener un poco de materias un poco más prácticas. Vengo de una familia de comunicadores y pensé ¿por qué no locución? y arranqué y la verdad me gustó mucho. Sabemos que alguien muy particular y conocido en el medio es parte de tu familia. Sí, mi padrino. Mi padrino es Luino Valesio que estudió Derecho acá en la UCA, se recibió, empezó a trabajar en Canal 3 junto con mi papá. Trabajó 25 años en Canal 3 y bueno, después empezó a trabajar en Buenos Aires. Mi familia es una familia a la que le gusta viajar mucho y que cada peso que entra en la casa se destina a ahorrarse para las vacaciones. Y recorrí bastante, o sea no me puedo quejar en absoluto, he tenido la suerte de conocer lugares fabulosos y ahora estamos diagramando un viaje para fin de año a India. El tiempo libre en mi vida no existe, no tengo tiempo libre. Me levanto todas las mañanas a las 7, entro a las 8 menos 10 de la locución, salgo alrededor de la 1 y media del mediodía, después entro en la otra facultad a las 4 y salgo a las 10 de la noche, todos los días. Una vida muy ocupada. Sí, además Milito, así que eso me lleva bastante tiempo. Sinceramente no tengo tiempo libre. Milito no encuentro, no soporto ver platos sucios, no soporto ver cosas que no están simétricas, es como que yo estoy en una sala de espera, hay un cuadro que está torcido y me levanto y lo acomodo porque no lo puedo ver. No lo podés ver. No, terrible. Bueno, muchas gracias por estar acá, agradecemos tu tiempo porque ya sabemos que no tiene mucho tiempo libre, nos brindaste este espacio para poder entrevistarte. Muchas gracias. No, bueno, muchas gracias a vos y quería aprovechar para mandarle un saludo a mi familia y a mis amigos que me están viendo. Hasta la próxima. Estamos aquí para una nueva edición de Personajes de Lisette, aquí nos acompaña nuestro querido compañero Fernando Raca. Fer, ¿cómo estás? Hola, Jonathan. Bien, bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Perfectamente bien. Bueno, vamos a empezar con esta entrevista hacia vos, principalmente con la pregunta más esperada por todos. ¿Por qué elegiste locución, Fer? ¿Por qué elegí locución? Es una larga historia. Yo en realidad empecé estudiando otras carreras, empecé estudiando, por ejemplo, Ciencias Económicas y empecé a hacer una cosa, después hice otra, después fui variando entre varias cosas, digamos, hasta que finalmente como que descubrí la carrera porque no la tenía en mi lista de opciones. La descubrí, me gustó el plan de estudio y dije, esto es lo que quiero hacer, esto me gusta, así que bueno, decidí arrancar nomás y bueno, acá estoy. Desde los 16 años que estoy trabajando en una empresa que realiza eventos sociales, cumpleaños de 15, casamientos, ese tipo de eventos, y yo hago la animación de la fiesta. Yo estoy con el micrófono, digamos, durante toda la noche, llevando la fiesta adelante, ya sea, digamos, en las partes formales, como también, aparte del baile, yo soy uno de los que va llevando la fiesta adelante, y bueno, a eso me dedico desde los 16 años, y me gustó, me gustó mucho, y me gusta mucho el hecho, digamos, de estar con el micrófono, llevando la conducción de un evento, por ejemplo, y me llamó mucho la atención eso, y bueno, lo quise perfeccionar estudiando, ¿no es cierto?, locución. Por ejemplo, me ha pasado que me ha tocado decir, ¿sabes?, ¿conocés el ceremonial de las velas? El ceremonial de las velas. El clásico ceremonial. Había chicas que no se animaban a decirlo, entonces me daban el micrófono a mí para que yo les lea el ceremonial a ellas. O sea, vos leías las cartas en voz femenina. Claro, entonces una situación muy graciosa, no, en voz femenina no, pero una situación muy graciosa de que... Pero estaba redactado. Claro, porque yo diciendo, hoy tengo 15 años y me convierto en mujer, por ejemplo, eran cosas que yo decía y no, al principio me daba mucha vergüenza, después como que ya me dejó de importar. Mi segundo nombre es raro, es De Jesús, no es Fernando Jesús, es Fernando De Jesús, el de con minúscula. La historia es que mis señores padres querían tanto ese nombre que no se lo permitían, porque no estaba habilitado acá en Santa Fe. He escuchado nombres de personas colombianas, creo que tienen ese nombre o ese segundo nombre, pero aquí no se permitía. Así que ellos tuvieron que viajar hasta Santa Fe capital para que le habiliten la D minúscula en De Jesús. Así que yo debo ser el primer De Jesús de Santa Fe, por lo menos. No sé si el único, pero el primero seguro. Desde los 16 años que toco la guitarra, una guitarra que siempre tuve, viste que siempre hay una guitarra tirada en una casa, nunca me animaba a usarla y bueno, a los 16 como que agarré la guitarra y empecé a sacar algunas cosas solo prácticamente. Un autodidacta. Exacto. Después fui unos meses a un profesor que aprendí muchísimo con él y bueno, empecé con la guitarra y después la guitarra fue como el puntapín inicial, digamos, al mundo de la música. Y después me interesé por un montón de otros instrumentos. Fui a aprender violín, me compré armónicas, todo, digamos, de caradura, toco de caradura. Bueno, he tocado el bajo en una banda, toco el teclado también, también aprendiendo de caradura, toco el saxo. Saxofón, muy bien. El saxo, sí. Generalmente locución es como una carrera de músicos frustrados. ¿Músicos frustrados? Sí, o artistas frustrados. Explíqueme por qué, a ver. Porque vos entrás al aula de locución y te encontrás con actores, con artistas, con gente que toca instrumentos, hay de todo, digamos. Entonces, fácil, con cantantes. Así que estuvimos juntándonos con algunos chicos y estamos viendo si hacemos una banda, si formamos algo armónico, por lo menos, qué sé yo. Bueno, Fernando, la verdad que muchas gracias. Un placer haberte tenido hoy acá. Esto fue otra edición de Personajes de Lisette y nos vemos la próxima con más personajes. Gracias. Muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de Entrevistando a tu Ídolo. Hoy tenemos a un personaje muy especial que en muy poco tiempo logró destacarse. Él es Nicolás Suárez. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guille? Un placer acá compartir este programa con vos y, bueno, más con el nombre que tiene, obviamente, el programa. Soy periodista deportivo y que una manera de anexar o quizás de fortalecer un poco la profesión de uno es, en este caso, estudiar locución. Así que un poco la suma de los dos. Ya desde muy chico siempre me gustó lo que tiene que ver con la comunicación, lógicamente el deporte y por eso el periodismo, bueno, en su especificidad del deporte. Y no, no tuve la oportunidad o no quise estudiar otro tipo de carrera, sino que siempre intenté y quise hacer el periodismo deportivo. Una vez concluida esa carrera, aquí estoy con locución. Bueno, sabemos que fumás mucho y que en un momento trataste de dejarlo. ¿A qué edad empezaste a fumar? ¿Por qué fumás? Contanos un poco. Bueno, sí, mi relación con el cigarrillo es de idas y vueltas porque he intentado dejar muchas veces, dejé muchas veces. Una vez fue larga, un año he dejado, pero bueno, las malas juntas te llevan nuevamente a las adicciones. En este caso, mi única adicción, gracias a Dios, es el cigarrillo. Pero sí, yo empecé de muy joven, uno, bueno, como una travesura, si uno quiere, porque bueno, 12, 13 años cuando sos muy chico y por agarrar un cigarrillo te crees el loco. Bueno, después con el tiempo se fue transformando en una adicción y se hizo difícil dejarlo. Así que hoy por hoy uno está tratando de luchar y quizás en un futuro próximo dejar finalmente. Mis deseos son imaginarme dentro de un medio de comunicación, ya sea radio, televisión o algún medio escrito, pero seguramente sea dentro de ellos. Bueno, muchas gracias a ustedes que nos están mirando del otro lado y a vos, Nicolás, por haber venido. El placer de estar aquí compartiendo este momento con vos. Nos vemos en otra edición de Entrevistando a tu Ídolo. Muy buenos días, estamos acá en la mañana de Lisette con una persona muy importante en el medio. Estamos hablando de Franco Tolosa, pero es oliverense. Oliverense se dice, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien, ¿cómo andás? Bueno, la verdad que muy bien. Muchas gracias por la presentación. Bueno, primero que todo vamos a decirle que él es un periodista. ¿Hace cuánto que estudias periodismo o estudiaste o estás estudiando? No, estoy estudiando, estoy en cuarto año haciendo la licenciatura y arranqué allá en el 2012. Tuve un paso frustrado por la carrera de abogacía. Acá también la estudié. Siempre estudié en Rosario. Y bueno, me di cuenta que no era lo mío y sabía que ya periodismo desde antes era una de las variantes cuando terminé la secundaria de una posibilidad a algo para estudiar. Y bueno, no lo tomé como primera opción, pero sí como segunda. Y realmente al principio había ciertas inseguridades, pero después a medida que fue avanzando el tiempo y que fui estudiando y adentrándome en lo que era la carrera, me di cuenta que era lo mío. ¿Y te gustaría volver a tu pueblo? Vos que sos de Oliveros. Lo que pasa es que se plantean alternativas totalmente diferentes. Es muy distinto tratar de informar o informar en un pueblo chico. Oliveros tiene alrededor de 6.000, 7.000 habitantes. Sí, muy poco. Claro, y acá los medios como que tienen otra masividad. No solamente llegan a Rosario, que ya de por sí es una ciudad grande, sino también a toda la zona. Y como que eso tal vez genera cierto... me resulta más llamativo el hecho de como que el trabajo llegue a más gente y a más hogares. Así que me gustaría hacer mi carrera laboral acá. Ponderamos que estás como un nuevo rol en producción, ¿no? Sí, hace poco entré en la parte de producción de una radio, de un programa de radio. Así que sí, son todas cosas que fueron surgiendo y que uno las va tomando porque se relacionan directamente con lo que uno está estudiando y con lo que uno quiere hacer el día de mañana. Si bien no le puedo dedicar el 100% de mi tiempo, sí está bueno ir incursionando y sabiendo de qué se trata todo este nuevo ambiente. ¿Decís que el rol del productor es mucho más difícil que el del periodista? Y son dos papeles totalmente distintos. Uno es la exposición total y el reconocimiento también por parte de la gente, ya sea la que te escucha o la que te ve. Y el otro es como tratar de planificar y organizar todo para hacer lucir al que está delante del micrófono, delante de una cámara. Y entonces eso también habla como que hay que tener cierto compañerismo de los dos lados, digo. Pero me parece que son dos cosas totalmente distintas. Si bien se complementan y en el mismo trabajo uno puede encontrar a personas que se dediquen tanto a una como a la otra, son muy diferentes en sí. Terminamos esta parte de la entrevista y próximamente en el segundo bloque vamos a seguir con más de Franco Tolosa. Vamos a ver la trayectoria en un tape chiquitito pero completísimo sobre la historia de este gran periodista Franco Tolosa. Muy buenas tardes. Estamos en otro programa de No Sabe, No Contesta. Yo soy Valentina Solé y tengo el gusto de estar con mi amigo personal y colega, Toby Astraglia. ¿Cómo estás, Toby? Muy bien. Muchísimas gracias por haberme invitado. Me siento muy honrado de que me consideres tu amigo y tu colega. El gusto es mío, Toby. Bueno, Toby está acá porque con su banda Spooks, cabe destacar que él es el baterista de la banda, están presentando su nuevo disco y tienen muchísimo material para mostrarnos. Toby, vamos a empezar con la entrevista. ¿Cómo comenzó tu inquietud por la música? ¿Desde chiquito? Claro, sí. Desde chico se escuchó mucha música en mi casa. Sobre todo, tanto mis padres como mis abuelos me inculcaron mucho lo que es la música y con mucha variedad. O sea, tenía a mi papá que en mi casa es la anécdota que se ríen de que me hacía dormir escuchando a Bob Marley. Claro. Y por otro lado tenía a mi abuelo que me hacía escuchar a Pavarotti y cosas un poco más clásicas. O sea, tenía una variedad, una mezcla de todo. ¿Una mezcolanza de género? Pero bueno, podemos decir que te hizo bien eso. No sabemos si me hizo bien o no, pero me marcó significativamente sin dudas porque lo que yo recuerdo de ser chiquito es escuchar a Los Pericos, es escuchar a los fabulosos Cadillacs que son bandas que a mí me encantan y que influyen sin duda en lo que hago yo. Claro, en medio reggae, ska, esa onda jamalquina. Música con muchos instrumentos, con viento.